Al ras del blanco, el pensamiento baila. Tanto buscarte palabra para encontrarte rota. Sólo queda una fractura en mi boca, de la mano una orilla, distancia sin cuerpo. Así yaces en mi ojo sin saltar a mi labio, y creo que escapa agua de la línea del rostro porque nada sé para animar tu aliento. He de salvarnos yo desde estos huesos. Cómo, si no sé pronunciar nuestro nombre, cómo, si ni siquiera supe cuándo caíste sin remedio, o quizá no caíste, y en el vuelo, atravesada de vértigo, cobraste altura y descenso, y eres tú quien me mira en desvelo, pupila inversa, palabra que ya no se enreda al atravesar mi lengua, y en espera la una de la otra. Difícil es estar en el tiempo. Ante ti la hondura, dentro la luz, consolando, quémame la garganta con tu agua. Detrás del viento la arena quieta, página inmaculada que por un instante conmueve mis ojos. No me abandones soplo de noche, toma mi voz y trina fuego. Despoja mi cuerpo, bien dime la lengua, con tu hálito, quema hojas y lente, que en ti la vida vibra en miríada. Simplemente se grita, será porque el cielo es bruma o el día es blanco y se desentraña la rabia. Simplemente la voz se agrieta, cuando en vez de la boca es cristal en la tierra. De rodillas da lo mismo gemir que besar. Sobre mis ojos otros que miran, cuerpos en beltaña. La ciudad duerme entre las fauces de la tierra, acuna corazón en espera de una palabra para ser flor y piel en tus manos. Aunque la tarde esté lloviendo, hojas de acero, cristal, las palabras caigan maduras y el cuerpo sea demasiado. ¡Cuánto gozo de frutal! Que el monzón lo lleve todo, las letras en latez, los días de señal barrunta. Que limpie las piedras hasta que el olvido invada el polvo impreciso. Fuera del tiempo los sueños se hunden en la púpila del monte. Cuánto ver en lo etéreo, para luego caer en lentitud de contrapeso. La hoja se adormece, la gota se detiene en rama. Abismo cortando el vacío El cuerpo cobija cielo A veces quisiera que el mar se ahogara dentro de mí, porque cansada tengo la entraña de in llorar, y las aguas se agolpan en las noches de domingo, sin atisbar siquiera ante las luces de la ciudad, si hay o no un sentido en las palabras que se me enarbolan en cielos y nubes. De querer tanto, luego no sé cuál querer quisiera, si el que siempre fuera sábado, o mirar desde la ventana el pasar de la gente, y trato de que los pies no se me hagan jirones, y que cada movimiento atestigüe mi adentro, pero sé que no hay certeza en mi cuerpo. Míos han sido los días de antes, los recuerdos de una fuerza ingenua que creyó beberse la inmensidad cuando la desnudez fue otra. Cómo saber la fragilidad habitándome desde tan profundo. Y ahora pareciera que sólo mío puedo llamar el cristal que se ha ido rompiendo para ser lo que ha sido sal y con un poco de suerte algo de espuma. Mío entonces el mar, mía la tarde sin lluvia y el bosque y los jardines y el sol rozando los techos, mía la palabra, aunque sea un momento y este domingo donde las manos se me llenan de arena. No fue la muerte lo que me detuvo, no el dolor de tu piel cetrina, ni el sudor iridiscente y lloviendo la noche. No me hizo huir la náusea, fue el horror al pasado, la esperanza que se encubría en celosía, el no distinguirte en tus palabras la visión de la luz que se abría. Desazonado el corazón busca transparencia. Tanto tropiezo deja su huella, templa intensidad en arcos de piedra. Sendero de brisa, beso último de la vida cuando la nada queda en el cuerpo. Si el cuerpo pudiera sanar su fondo de arrecife, su revoloteo, el mareo, el golpe de insomnio sólo sería cifra para adivinar el rayo ajeno de pan en la mesa. Si fuera ofrenda capaz de limpiar el olvido, musgo germinando, sombra de orilla dejaría de encontrar plumaje entre los jazmines y se iría andando por la vida. Huir es adentrarse, cuando el verde inunda los ojos y los tuyos ahondan en tallo que no logro vislumbrar. Sonámbula y aterida, con mis sentidos hacia tu cuerpo, lleno la aridez de palabras y del fulgor que da el sonido perforando mi memoria diaria. ¿Qué decirte de haber roto el ovillo, o de perder el olfato, o de no haber adivinado la calle donde estarías? ¿Será, quizá, la cadencia del cuerpo lo que lleve a bailar a otros ríos, quemarse en cristales cuyo estupor poco significan, cuando el destino de tu rostro ilumina las ruinas? Que no me toque el aire cuando el agua acuda en humo y la noche arrulle el vientre. Que no me toque el fuego en llanto del espejo oblicuo, cuando se agranden los pechos. Que el mundo sea hoja y filo amparándonos hacia la luz. El cuerpo lumbre del alba. Desde mí, dejarse vencer por el endolerse del cuerpo, sin saberse ya carne, hueso o polvo. Ser herida por donde el día es más que altura, y respirar en el primer latido del mundo. Más que músculo rasgado, o seno desterrado, lo que consuela desde lo íntimo, es saberse no sola entre los vivos y los muertos. Desde los ojos, tener por certeza lo incierto, dulce el sabor de la luz al derretirse hacia el centro, todavía más miel el bosque que te resguarda desde su propia mirada. Porque sorprenden los colores que le fluyen, aun de guardarse entre sábanas, ahí donde se comienza por animar la tregua. Café de tierra, verdes indecibles o negros abriendo chispa. Todos acortando la distancia entre la respiración, cuando poco hay que entender, o cuando la necesidad de fluir está en la gota, es un dilatarse de la pupila en universo, que cobija el entramar de los vivos, que se pierden y se hallan en cuestión de brevedad, por ejemplo, cuando los dedos se entrelazan, o cuando arrullan la mejilla, haciendo sentir la chispa primaria del fuego. Milagro el reírse, y sentir el aire recorriendo las cavernas del cuerpo. Bien dime que sólo es posible salvarse en los demás. Bien díceme en la cadencia del pensamiento que no necesita aislarse en voz. Bien pronúnciame que demasiado tremar es todo para quedarse aterido en la estrechez, y nunca es demasiado ni suficiente cuando se trata de palpitar en la vida. Y confieso, poco humilde mantenerse en ella con anhelo devorador. Es en el sopor entre el sueño y el despertá cuando se tiende un hilo, abismo que pareciera no serlo, salvo en la cuchilla de la razón que se para y ordena, para sostener el alma de tanta quebradura incierta. Así se añoran los días sin angustia o el caer de la tarde, en abrevaderos de nubes, tras el humo que ya no se canta. Demasiada luz en los ojos, estos ojos tuyos que podrían jurar que bailaron alrededor del desierto, otras vidas, otros tiempos, tanto ser feliz y tanto serlo para olvidar su resplandor en la piel. A veces el cuerpo recuerda, en un reconocerse hacia lo hondo, cuando se despoja de un pesar que se acumula insignificante, y quisiera con su soplo recorrer las almenas de otros ojos, los tuyos quizá, de un almendro a un granate, resina de un árbol apenas intuido. ¿A dónde van las raíces cuando huyen de la luz? ¿Dónde se lava la culpa cuando se sabe que no hay palabras que la limpien? ¿Acaso no son las heridas las que van abriendo la unidad del latido, y nos hacen cada vez más fragmento, astilla, polvo, carne, hueso y músculo? ¿Transparentes, demasiado transparentes? ¿Quién es lo suficientemente puro para borrar todo trazo? Y es de noche, y rompe el ruido infernal de una alarma. En el piso, los zapatos dispersos, miro ese par que siempre quiero poner, como si al hacerlo pudieran dar la vida de forma diferente. ¿Qué buscamos cuando se anda en vuelo de verdad, porque la razón ha mucho llora aterida el nube, tal vez se encuentren imágenes persistentes, llaves que no abren cerrojos, y que en su generosidad entreguen la negación de respuesta a la certeza del asombro inmenso de respirar? Simple acto, la ventana que espera un cuerpo que mire tras de sí, la ciudad extendiéndose. Despertar, alegría, baile cuyos movimientos festejan cada milímetro de piel, y en la cama la sábana aguarda el suave desprendimiento, cerradura de entonces y para siempre, porque nada es suficiente para colmarse de vida. Del espasmo del abdomen, poco a poco recorrer el cuerpo, este músculo es mío, esta costilla, el glúteo y la redondez del vientre. Cuerpo, ven, déjame anidarte otra vez, aún hay tanto beso esperándonos. Déjame poblarte, que hay aliento en muchas montañas más. Extraños los círculos donde aparecen las manos, los dedos se enlazan, pues es en el tacto donde por vez primera se reconocen quienes antes ya se sabían. Breve movimiento donde se actualiza la posibilidad, cuando los ojos se asombran ante la apertura de la tierra, o se recogen en el aún más breve, pero intenso, roce de la piel. En el tacto pulsa el ser de uno y del otro, y no querer escribir por no decir lo tanto que se vive, el paso del día, lentitud que no engaña, la presencia del derredor. Tocas mi cuerpo para regresarlo a lo nuestro, despierta la piel de su somnolencia, atemorizada de sentir dolor, se retrae en el roce de tus dedos que suaves delinean los contornos del goce que habita. Reclaman hasta desbocarnos en ánimos oscuros, se desganan en el espasmo de las entrañas, en el llanto que arrecia cual monzón. Cuerpo, cuerpo mío, necesito de ti para estar. Y del estar el cuerpo se enracima y se danza en la visión de los volcanes, puertos de nubes, y aunque no se llegue a donde se quisiera por desconocimiento del punto geográfico, pareciera que el olor de los árboles fuese mensajero de palabra plena. Espera, o promesa de volver a lo que es de uno, mientras que la mano presiente posarse y reclamarse dueña hasta de lo nimio que anda en el aire. Tan alta alegría de todo, mirar las jacarandas, los verdes en vuelo de colibrí, y lograr que el cuerpo nos abrace. Regresar el color a los ojos. Despacio van separando una hoja de otra, hasta llegar al silencio de la palabra escrita. Y en este espacio tratar de desdecirla, suplicar su no cumplimiento, y sosegar sequedamente en el derrumbe del sentido. Pues ajado traigo el cuerpo, zurcido por manos que no recuerdo. Y me enduele, y me enllora, y me engrita, que todavía quiere parir soles, y se me anuda la esperanza aún de saber que esta salvación no redime ni resguarda. Cuánto por besar la mesa, la sombra del árbol, abrazar hasta estremecerse, que todo se quiebre, hacia adentro y hacia afuera, bailar, el cuerpo es tanto que los brazos se desprenden en lluvia fina, el torso engalopa, el ritmo que los pies desmarcan y la piel fulge en viento llama. Sorprende la mirada del otro sobre el cuerpo, se concentra en la geometría de la línea, como si fuera posible medir y pesar lo de antes y lo de porvenir. Carencia de imágenes que no comprenden la lisura de la palabra. Cuánto silencio de nosotros, mientras el calor derrite el agua que alimenta el ansia de vivir. Y trato de arrancarme el miedo que mora en las quebraduras del cuerpo. Cuánto quisiera que este tiempo no hubiese sido para él. Ofendido me increpa la violencia para mantenerse en la vida, y es rencor evitarlo, aunque la dolencia no sea culpa y la danza cure su desaliento. Mira, cuerpo mío, mira, cómo baila el pensamiento. La neblina se adentra en Pretil. Limpiarse los ojos con la luz que revela los actos mínimos. Borrar la silueta del pie cuyo pliegue serpea el laberinto. Transparentes miran, sin lo vivido, y los lúcidos arropan lo que se ama. Ojos que son árboles y no atalaya, que quisieran ser otros para abrazarte, pero son árboles que no saben ser aire, y se empalabran al ramarse. La lluvia huele sobre el aire de los edificios. No hay algo que asemeje su ruido o su vida ahondando la piedra. El grito del follaje ciñe la imagen de los naranjos. Mis ojos se abisman, los distraigo, en recuerdo de otras fechas que nunca llegan. Sé de su cansancio, porque se abotagan en un sueño que no se duerme, y en lo oculto quisieran asirse a los tuyos. Hoy apenas te miran, en espera de montañas, mares, laderas, y los días son tan iguales que no distinguen si tus dedos amasan la sal de los míos, tu voz, y el insomnio no amanece. No pensar, para que el desamor no pierda el camino hacia las venas, el sopor de los ojos y el tremor de la savia. No pensar, para no derramar la estirpe del labio, ni borrar cada sesgo de mí, tu rostro. No pensar y no hallar palabras que digan lo que se vela, lo demasiado del blanco o el roto dañido de la espera, y un salto que libere del vértigo. La inmovilidad de la voz no detiene el pensamiento, acecha y rasga la materia para hacer del verde una memoria fallida. Quizá otro día, aquel donde el trino no sabía su virtud de navaja, ni de la piel que en llanto arde por no mojar los brazos, por no romper la brisa. Atardece, y no es aquel día ni la hora precisa donde tu voz decía lo que silente se mecía, y la rima burda se encrespa, porque se astilla el ojo y el pulso se desborda. Difícil ser equilibrista entre una nube y el arrecife, y que buscar, sino papeles que señalen la verdad de lo vivido, la sensación del labio que se abre para sacar el alma y ofrendarla sabiendo no volverse cuando sea rayo. Quedan las notas agudas, el reclamo que aburre y se arrastra en cansancio. Queda la rabia de entregar el tiempo y fallar la apuesta. ¡Pero qué hermoso el destello, la adrenalina, el azar, cuando el dardo detenido en el aire todavía no condenaba ni a la vida ni a la muerte! La moneda entre las piedras sigue ritmo líquido, que ajeno su movimiento al ondular de los dedos o al sorbo de café. Los ojos en el vericueto de la redondez pierden la sensación de horizonte, y traspasan el ventanal hacia la arena. Nada saben de las huellas, ni del olor del sol, pero algo recuerdan al descifrar las señas. Retornar, una vez andando, ¿a dónde se ha de volver? Y los rostros resultan añejos y el vaho amargo, incluso los montes parecen riscos, ahí donde el pinar fue ruina. Los ojos en la piel se asombran de la tesitura, quisieran ser los de otros, y mirar sin el cansancio del polvo, el pueblo y sus puertas, correr con el centelleo titilante y tirarse al mar, pero el paso se aletarga y el cuerpo se ensemilla sin saberse aún forma o fruto. Y habrá un hombre, una mujer, que bailen, serán mirados con el ansia de lo vivido. Ella sentirá la mano sobre su cintura, marcando la redondez del cerco, luego vientre. Él se embriagará con el brillo de su risa, estrechando el calor que emana del cuerpo, luego lecho. Quizá no haya sábanas, sino el recuerdo lacerante de que algún día se bailó para que otros, sombras apenas, delinearan el mismo movimiento. Bórrame de tus ojos, que no sepas mi rostro, de la multitud, ni el camino de mi mano sobre tu piel. Rastro en la duna, los días nuestros, la palabra luz, el bien herido beso, el café quemado, el cine de lluvia, espacios y distancias, y aún las horas retienen tu nombre. El tiempo se abre, grieta, abajo de mis pies. Del antebrazo se desprenden alas, que confirman el vaído profundo al caer en lo oscuro de la luz. Se hace vacío la materia, grito que bordea el despeñadero de piedra. Mirarte después en el margen, con las cartas echadas más azar que destino, cuando en la noche sólo corre el aroma de las hojas, y esperar a que el sonido gobierne este no tiempo, que rezuma ojos y alba. No dominar la mano que tantea vuelo, ni la pierna que alza los músculos, al asumirse temblor en jacaranda que espiga el monte. Manchas en la visión, desanudando los actos, fragilidad ascendente del cuerpo en la pura blancura de la luz. Fuego rojo de canto que adentra la garganta, para después soñarse instante, arrancando de tu labio la sal del horizonte, luego de tarde, semilla silavándose el nombre. Canta pausa de antes para temblarte en rayo, fulgor que ilumina la arena, mi mano caracol en danza, y rompo las palabras hasta su nacimiento, desesperación de luz que aleja mi pie del círculo donde se beben nuestros ojos, y separo cada raya, para hallar entre sus letras, piedra en vendaval, verde miel de pozo. Borra el viento de mis ojos, lávalos de su limpidez, para que germinen en la lloranza tuya. Como tuyas son las voces que nombran mi nombre, y mías las venas que prodigan tu cuerpo. Nunca entendida esa masa de nervios y músculos, esa traición de entraña. Tanto sosiego, para sólo envejecer. Borra la arena, los trazos de esgrima, el olor de granada, el fulgor. Tú sabes lo que nostalgia el silencio. En este cuaderno hemos pintado los muros que no existen. Hemos anotado las cuentas que no acaban y permanecen bajo el rostro de deuda. En este cuaderno, quiero decir, la luna está alta y me acompaña a través de las calles. Bajo el torbellino de mi pensamiento me sostiene su resplandor. En el mareo de mi cuerpo adelgazado y en la finura de mi respiro, que a veces parece no habitarme. La distancia de mis pies al árbol no la crucé en el camino. Sí, la trama de un tejido sin hilo, sí, este ciego estupor que se aísla en el papel y no quiere hacer memoria de otros árboles y otras fuentes que alguna vez saciaron la simple sed. La luna está alta, el árbol no queda en ningún lado, y dirijo mis pasos por entre azulejo, taciturno de patio y escalera sonámbula. Quisiera encontrar una ventana por la cual lavar tanto pedazo de nota. Un amor de fuego y humo en la frente, que abrace el vacío, acunando pecho que colme la quebradura de la miga, y en el desierto sea péndulo, menos nube, presencia de cuerpo. Y en el temor tender puentes, para que ese paso logre palabra que registre lo banal. El pirul, el jazmín, la palmera, el patronímico y el cepillo de plata, barco en pañuelo del otro lado del mar, y en el dorso de la memoria un espacio. Sea pues, un poema blanco, que no necesite ya de mi silencio. Vuelo invertido en la sombra del sueño. El amor se asilenció el mosaico de noche, escaleras y patio con fuente. Pisada sonámbula, siguiendo el impulso del aire, con tal de encontrar un altozano cuya visión sanase hasta mi olvido. Poco me extraña, por ejemplo, saber que dejaré de escribir una mañana fría, o que olvidaré la impronta de los sueños asediando mis noches. Quizá, tampoco, saber que las ruinas son la huella fracturada de unos muros que alguna vez dieron cobijo al centro. Aún conservo el asombro, la fisura en el piso de la cocina, que fascina mi vista hasta colmarla de palmeras concentrándose en la hoquedad del vidrio, o en el silencio que acompasa cuando pareciera imposible la caricia. Un abrazo que salve de la muerte al cuerpo quebradizo de lluvia, un cerco que aleje el acorde atonal cuando el baile carece de ritmo, y desear de tanto en tanto un poco de vino y una tarde soleada. Cuánto subir sin caer y detenerse en el pretil, para evitar el cruce del monte, o el grito abigarrado en tu garganta, gorjeo ahogando la posible voz, y enlazar los dedos aunando el pecho en el gesto inútil de acoger el pronombre que se ofrenda sin más ante la mordedura de tu silencio. Cargar la mirada de piedra, porque ninguna palabra abarca la inmensidad ni la posibilidad del suspiro. Somnolencia, trasvasando la savia, haciendo del horizonte espiral del cielo donde, siempre, es una esquirla resbalando por la piel de la tierra. Cargar la arena derrullendo el blanco monte en pupila alta de sol, grano incolmovible frente a la luz, que ante tu nombre, los labios de ansia acaban en agua y los ojos quisieran abrazarse al beso. Quizá otros días fueron tuyos, o serían nuestros, si el tiempo, con certeza, se desdoblara. ¡Qué de este diluir de velos que el solo de letreares ya caricia, regocijo de sernos un poco más que zarza ardiendo en vuelo! De repente el fuego helando los ojos y la torpeza de cualquier palabra, sesgo que confirma como único lustre la sinrazón, detrás de la puerta su rostro incontenible. No pasó nada, ni siquiera un silencio que testificara esa nada. Y luego la piel, con sus reclamos, queriendo tenderse en el agua salada y perderse de sí. ¿Cómo explico la desmesura? Y nada, nunca nada. Llueve la boca que alguna vez besó tus manos. Tu cuerpo se inclina hacia las cenizas, ajedrez que cubre la piel resplandeciente, pies elevándose en acrobacia circular. Pero no es el mismo fuego, ni siquiera la rispidez del viento, es algo. ¿Los ojos? ¿El verde? ¿La sierra? No lo sé. Hay una presencia que toca y al hacerlo se ofrenda para que tu cuerpo, ese que refieres a astilla, sea pálpito y risa, ruido de tela semejando cascada o sortija perdida en la vendimia de otoño. Sea yo la que me enraice en tu pecho y me sacie la boca para preñar de soles los días inhabitados. Y tú te me deslices en tus innumerables nombres para no ser pronunciado. Renacer en la sinuosidad de los labios que abren su profundidad a lo insondable, adverso de tu pupila diluyéndose. Perder, sin saberlo, la posibilidad de estar allá, donde lejos queda más lejos. Pero estamos aquí sujetos a un cuerpo que no nos requiere como quisiéramos. O quizá sea al contrario. Poco es lo cierto, a pesar del horizonte, a pesar de tanto. Y te acaricio de noche, mientras escucho el ajetreo de los coches, los juegos de algún niño. Y te huelo en la primigenia del tacto, y te reconozco. El árbol seco mora a seis pasos de la puerta todavía blanca. Aún, si miras desde el patio, puedes vernos diciéndonos adiós, fría mañana de domingo, cuando detrás dejaste vestido y velo. Mañana donde supe que para mí no habría quien cerrara puertas y asegurar la posibilidad de habitar un regreso. Y fui quitando recuerdos, vaciando cuartos y apilando muebles. Revisé papeles, quemé fotografías, quise aligerar el peso de lo vivido. Alegre en la inocencia que da la esperanza, salir el rayo en silbo hacia lo inusitado. Y ya ves, ni la velocidad mora donde debe, ni la vida vence quieta. Testimonio es la risa que da de tu cuerpo pariendo, o el recuerdo de suturas en la piel de mi amado, o ¿por qué negarlo, el mío, tan lleno de alforzas? ¿Quién pudiera amar con el corazón limpio? Pero estamos aquí. Escucho el chirriar de las puertas, que se niegan, a pesar de las llaves, a ser abiertas. Y suena el mundo en su inacabable moverse. Y la vida, la vida estalla en una hermosura inconmensurable que rebasa cualquier entendimiento. Mientras que en el refrigerador cantan mil pájaros, voy caminando por la casa en rastro fatigado de tus señas. Cada una se hunde rasgando la arista de mi cuerpo, que sabe su límite en la frontera de tu labio. Y me duelo, y me conduelo, hasta demorar lo último del ritmo, porque no hay quien ampare la noche ni atraviese lo vivido, aún del requiebre de la memoria. Piel sobre piel, me allueven los días, y es, en su silencio, donde comienzo a distender la espera y el alba. Aunque no sepa el sentido, sé que el centro se templa ante la ofrenda del pálpito. Todo se aquieta, hasta el silbo haciéndose huella. Y lo sabemos, ni siquiera el abrazo salva del vértigo. El aire simple no divide los cuerpos, no hay espacio de dos, sino un único ciclo, donde el crepúsculo se transmina entre cortes de hilo y tardes que alguna vez fueron bienaventuranza. ¿Quién habría de rasgar tanto resuello, sino las palabras en navaja acertada? Y luego no era inevitable desbocarse en viento y huirse hacia donde fuera, allá, y no sabía dónde quedaba allá, aun de imaginar monte y nube nada era tan distante para arrancarse desde dentro y abrevar luces, a pesar de tanto y tan poco. ¿Dónde queda lejos, sino en el afuera de tu cuerpo, cuando polvo eres, salvo en mí? Qué poco es sernos, cuando sólo somos cuerpo, que se va desconociendo de tanto romper el vuelo de los dedos, y así te miro, y nos miramos, siendo los mismos desde antes, tal vez ahora, un poco más herida, un poco más latido. El rumor de nosotros comienza a avivar el atrio de naranjo, voces inhalladas arropando mi cabeza, que trema sin más de agotamiento. Se desenredan las palabras, caen en hoja seca hacia el mosto de la tierra, movimiento de árbol, murmurando sentencias indecibles. La traición tiene cabida en quien amamos, sólo la mano que ha acariciado la piel puede alzarse en su contra, señalar el rostro como una deformidad del sentimiento amoroso. Sólo en la lágrima se sabe de la hondura y el peso del corazón, sólo en el pulso se encuentra espacio para habitar en el otro. Tanta dentellada, tanto desgranarse, ¿para qué? Los días se resguardan de la misma forma y las paredes se deslaban de presencia dentro, muy dentro del suspiro. El temblor no basta para alejar el fulgor, y no hay enormidad alguna para sostenerse en un abrazo para siempre. ¿Qué, después de los días y del viento, reclamando nostalgia? Cuánta inocencia malherida para aprender que es mejor ser nube, y no pinar que mira hacia el cielo velando el dintel, sin saber del ritual de la caricia oculta. Los dedos perfilando huellas, olor de piel, cuando se huye en madrugada. Cómo te digo después de tantos años que nos equivocamos, que al final del día no son las palabras las que acompasan los vacíos de la lluvia, que nadie abrirá las flores para implorar la memoria de antes. Y te veo coronado de espuma, vencido con los dedos deshaciendo el aire. La mirada se te diluye en cascadas de niebla. No hay redención. Y me quedo muda, porque si las palabras no son puente hacia algún lado, todo pensamiento ha sido inútil, y de verdad, yo no sé cómo habremos de consolarnos de tanta perdición. Los racimos de nubes se pausan en sendero negruzco, pareciera campo segado, sin corceles ni hoces, ofreciéndose en su pulpa a la frente dispuesta a la tierra. Más allá de su agua ahumada, los dientes sujetan el centro del hueso, porque boca y piel algunas veces se acompasan. Breves instantes donde lo de adentro se sumerge en cueva y se abreva en fulgor. Momentos donde los ojos son puro oído, y el desquebrajar del gemido aletea en el cuello, que se ofrenda al estigma de lo efímero, pues el rastro del dedo desdibujando su contorno es sólo recuerdo en el silencio del perfil. Nada ha escrito, sólo la sensación evaporando el sigilo de la respiración, y el cuerpo tendido, ajeno, perturbado al serse en la mano que baila que no es la suya, que nunca será la suya, por no querer ser tacto o gota exhalando la sal en la piel, ni la mujer sin nombre de Lot, en cuya simiente se abrevaron las palabras de vendimia y los siglos que se abrirían en el conteo del arenal al viento. Nada es, y lo único que roza la permanencia es la enredadera de imágenes, devaneos de los ojos anclados al cielo en acrobacia incomparable, pues no hay pretil más ligero que la marea del nimbo cuando aparece el rayo y la gota se deshace en fuego. La incordura de la espera es la seña del abismo haciéndose montaña. Una segunda piel en principio fue el reverso de su tez, luz que provocó la sombra del cuerpo, sutileza de ley física que iba dominando la razón, hasta que un día, así de simple, un día, los nudos se desanudaron, los acertijos se resolvieron, y el enigma de ser otros fue la única historia que quisimos oír. Ella bailó entre las arenas, las dunas silenciosas testimonian la sinuosidad, el pie sobre sus laderas y el gozo que brilla bajo el batir de las palmas y el canto gutural de esas sus caderas que parieron en un solo golpe todos los soplos de todos los cielos. Era el equinoccio de verano y ella enramó la noche. Esas arenas eran al tacto agua escapando o silueta reptando entre ondulaciones, quizá luz confundiéndose en alba, poco sé, o mejor, sé lo que tú ibas dibujando, rama o viento, fuego en copa de árbol o montaña debatiéndose en aridez. Y me sumergía en tus ojos porque no había otra manera de andar, no para mí, con un cuerpo torpe, inconmovible, en un limbo apenas y negro, y siempre en el ángulo, siempre a punto de probar un poco de vuelo, y siempre sin alas. Esto de volar en el cuerpo parecía un simple condenarse a no salir del horizonte. La disculpa de la mirada se posaba en las imágenes de otros que llegaban de tan lejos y los músculos se encogían ante el ansia de probar su destreza. Luego todo se perdía, la sombra o el perfil, hasta tocar la certeza de no querer romper el cuerpo. ¡Sostenernos! ¿No fue acaso la apuesta, el haz de oro que marcó la esperanza? Y ante lo vivido te suspiro desde adentro porque sé que a pesar de tanto, un día este cuerpo mío habrá de echarse a andar. Enaltecer el cuerpo en la probidad de la luz atemplada, fuego alluviante de nostalgia, rastro que se erige en ofrenda, límite ya no de tu piel, ni de la danza en descobijo, sino de la tersura del tacto que deshiela, y torpes los dedos quisieran alcanzar tu cielo. El mundo se extraña, violenta la raigambre de la tierra, hojas azotadas por el viento en filo. Estallan los morados al derramarse, furia del vértigo arremolinando los ojos, tanto sueño de nada. Noche sin cielo, cuando la lava petrifica las ánimas, y en ese colapso lo tremendo erige la simiente ascendiendo el humo hacia la luz. El río de fuego avanza con la rapidez de los pies en huida y la fuga del grito proferido. Se escucha música, el murmullo, la risa de los niños correteando un guijarro. La sombra del amante, el chapoteo de una fuente, patios centrales adornados con la vida en su inmediatez. Rastros del cansancio, de una historia derruida. A soñarse, porque poco se es a pesar de los días lluviosos cuando la ciudad se aquieta. Escuchar el quejido de un viento que no agita, como si en ese no moverse se pudiera atisbar un para siempre. Escucharse asoñándose, fractura donde somos y no somos los mismos de mañana. Y me veo escribir, y supongo que llevo tantas vidas ejecutando este malabarismo, que a veces el pudor se anuda y se deshoja en otra forma que aún me es desconocida. Yo y mi voz, mi voz arrullando a mi voz yo, aventurándolo hacia el tiempo, haciéndolo jugar este difícil juego de la cordura. Mi yo haciendo el recuento de la voz y dudando de este diálogo donde se es tan solo uno y otro. Gracias. 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 Gracias.